A ver, señor timbalero, claro que sí, para la gente de la malicia, la bonita canción. Amor, sigan a la gente en esta vida, pero quienes llorarán, 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 pero quienes los padres, que culpa tienen ellos, que culpa tienen ellos. Amor, sigan a la gente en esta vida. Pero ahora sí, gracias, gracias, muy hermosa Napolina Manchay, gracias a los inegales. ¡Feliz aniversario a los callejeros! ¡Y cinco años de pasión! ¡A bailar chica bonita, de Napolina! ¡A bailar, a bailar y a zarza de salud! ¡Sí, gracias a los inegales! ¡Vacita a las profesiones! Me dices que te vas pues otra vez Que nada se teme más y con eso Si hay que dar lo que dice, no te quiere Diabete por favor no me das mal Diabete por favor no me das mal Te rompo corazón y me la toma Te verás hablando de mamá Mi chico llorará, mi madre se llorará Al saber que nace el palacio 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 Chau, invitado a todos, a visitarse Por supuesto que sí Gracias a los callejeros Gente bonita Y al bien salida Y que hoy estamos campeón A ver si A los míos, a la malicia Los tiraños del parque Asia, muchísimas gracias Un super sombra La lucha de Navarro La familia, rengue Salud, salud